Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un dispositivo que ha sido bastante interesante debido a que tiene un predecesor con un nombre muy parecido. Para eso invitamos a Valeria, ella se va a presentar, nos va a contar qué hace en vivo y un poco más sobre este dispositivo. Adelante Valeria. Muchísimas gracias Felipe, así es. Mi nombre es Valeria Porra, soy la coordinadora de entrenamiento para Vivo Colombia y estoy pues muy agradecida porque nos hayas dado este espacio para explicar un poco más a detalle acerca de nuestro nuevo lanzamiento P25e. Cuéntanos un poco en qué va Vivo, porque vimos el B25, vimos el icónico X80 Pro, pero este P25e es el hermano menor, es el primo. Cuéntanos un poco cómo funciona esto en la familia y qué pueden esperar los consumidores. En realidad B25 es el hermano menor de la serie B, él trae lo mejor de las características de B25 Pro y también viene con las mejores características de B25 y con las suyas propias. Entonces es una mezcla de ambas referencias y con su propio ADN, tratando un poco también de innovar todo lo que nuestros clientes conocen en el mercado, tanto nuestro como en el resto de fabricantes. Valeria, buscando un poco en internet, hay otra versión del B25e, pero el panel de cámaras es un poco diferente. Cuéntanos un poco si esta versión es específica para esta latitud, porque en India vimos una diferente. Claro, es así. Realmente, aunque la serie parezca ser la misma, cuando entramos un poco más a detalle a leer las características del B25e que tenemos en India versus el B25e que tenemos en Latinoamérica, tanto en México como en Colombia también y en otros países en donde hacemos presencia, hay algunas variaciones, entendiendo también que la demanda en Asia, sobre todo, es la que tenemos actualmente en Latinoamérica. En ese orden de ideas, el uso de dispositivos con unas características en su segmento de mercado, pero que adicional fueran muy accesibles para el consumidor. Entonces, por eso también empezamos a ver ciertas variaciones versus lo que tenemos en India a lo que tenemos acá en Colombia específicamente. Súper. Y cuéntanos, ¿quién es el consumidor promedio acá en Colombia? O sea, ¿a quién está dirigido este versus el B25 a secas? Este dispositivo entró a un segmento de mercado como el equipo de entrada a la gama alta o gama premium. En cuanto a su precio super ganador, si tú lo comparas con muchas de sus características, te vas a enfrentar con que son características de... Y lo que queríamos precisamente era eso, que el cliente que busca un teléfono categoría alta, pero de pronto no puede comprar un equipo de esos 2 millones 500, ahí ya me está adelantando, al precio del mercado, pero con unas muy buenas características. Entonces, lo que nosotros queríamos con B25E era poder darle un excelente equilibrio tecnológico en sus componentes con un equipo que le diera lo mejor de ellos y a la vez sea accesible al precio. Ok, y cuéntame un poco, básicamente, qué viene en la caja, porque nosotros vimos muchas cosas, pero lo que siempre, siempre nos pasa es que hacemos el unboxing o no sé qué y nos dicen, bueno, ¿y los audífonos? Y hemos visto que la oferta, por ejemplo, en México sí trae audífonos. En Colombia creo que no, o tú me corregirás. Sí, pero no. Lo que nosotros entonces le estamos dando a nuestros clientes es un bundle. Entonces, todos los puntos de venta en donde puedan adquirir B25 lo van a poder adquirir con unos TWS inalámbricos y nosotros les obsequiamos. Listo. Ahora, otra de las cosas que a mí me gustaría que hablemos, porque es uno de los temas más importantes que un usuario suele ver, es la configuración de las cámaras y obviamente, acá me corregirás, pero creo que el diferencial es este aro de luz que hay en la parte posterior, ¿cierto? Esto es una de las cosas o de las principales razones por las cuales alguien que sea amante de la fotografía buscaría el B25E. Y es que realmente con esto es lo que nosotros queremos impactar el mercado porque no sé si de pronto ya en alguna otra oportunidad lo habías comentado, nosotros tenemos 10 centros de investigación y desarrollo en donde estamos constantemente trabajando por darle innovación a nuestros clientes en cada uno de los teléfonos que tenemos. En ese orden de ideas empezamos a notar que todos estos creadores de contenido, todos estos amantes a las tomas fotográficas o a la grabación de videos estaban comprando una herramienta adicional que les permitiera tener una luz en el ambiente. Esta herramienta es el aro de luz. Entendiendo que tú no puedes cargar con un aro de luz a todos los espacios a los que llevas o viajas con tu teléfono móvil, nosotros quisimos entonces traer un aro de luz integrado en tu B25E. Lo que nosotros buscamos con esta herramienta es que si estás en un evento social, si estás en un viaje, en un compañero, en donde sea que necesites captar momentos con una muy buena luminosidad, pues tu B25E reemplaza de alguna manera esa necesidad de tener un aro de luz adicional. Fantástico. Pero cuéntanos un poco sobre esta configuración de las cámaras tan interesante que tengo acá atrás. O sea, ¿qué opciones tengo? ¿Cuál es, por así decirlo? Aunque los megapíxeles no son la medida, a mucha gente le interesa saber cuál es, por así decirlo, esa capacidad que tiene el set de cámaras posteriores y también el de la selfie. Claro que sí. Bueno, entonces voy a ir paso a paso para que entendamos un poco cuál es todo el esquema fotográfico con el que venimos con B25E y toda su composición porque todos trabajan en conjunto. Entonces, el aro de luz, además de su forma circular, viene con tres luces LED. Esto es muy importante porque en el mercado un flash tradicional, cuando el fabricante es muy generoso, máximo te entrega dos luces LED. En este orden de ideas, nosotros vamos a tener un aro con tres LEDs que me van a garantizar los 360 grados de luminosidad en la escena fotográfica o de video. Viene acompañando también un módulo de cámara de tres, de tres cámaras, una principal de 64 MHz. Esta viene con una estabilización híbrida. También es muy importante porque es muy difícil encontrar en el mercado un fabricante que te entregue esta clase de estabilización. En ese orden de ideas, B25E trae lo mejor de una estabilización óptica acompañado de un excelente desarrollo de estabilización por software o virtual. Juntos van a trabajar en pro de que las tomas de fotografía o en un video de pronto no queden con este efecto barrido o no queden desenfocadas o no logremos ese resultado profesional que buscamos al momento de tomar una fotografía o un video. Viene también con una cámara macro de dos megapíxeles y una cámara efecto bokeh de dos megapíxeles. Toda esta composición de cámara junto con el actor principal que es nos van a se van a transformar entonces en un video o en una foto gracias a Sony de excelente tamaño que es de 1.72 pulgadas. Tú mismo lo decías y es que los megapíxeles no trabajan por sí solos y si bien ya tenemos una muy buena luz garantizada y un nivel de estabilización muy óptimo pues si el sensor de pronto no tiene un buen tamaño o adicional no viene respaldado de una marca tan importante como lo de Sony pues al final los resultados no serían tan profesionales como lo son en nuestro B25E. Entonces en ese orden de ideas tenemos un excelente módulo de cámara acompañado de estabilización híbrida un aro de luz que me garantiza los 360 grados de luminosidad y además un Sony de 1.72 pulgadas. Ok, ok. Ahora cuando hablamos del sonido ¿Sí? ¿Qué nos puedes contar? ¿Es parlante mono, estéreo y cuántos micrófonos tengo porque eso también influye un poco a nivel de la grabación y de la del consumo de contenidos? Cuando extiendo audio de manera en altavoz él viene con un audio mono pero un excelente nivel de volumen y sobre todo cuidando mucho el nivel de bajos entendiendo que a veces el volumen puede ser muy alto pero los bajos pueden entrar a ser muy irruptivos y no logramos tener la calidad que esperamos. Este es mono pero con un muy buen control de bajos y en cuanto a micrófonos tenemos dos micrófonos uno en la parte superior y uno en la parte posterior del dispositivo. Ok y cuando hablamos de actualizaciones porque yo sé que Vivo se ha preocupado por esto en muchas gamas habla de parches de seguridad y actualizaciones inclusive a otras versiones de Android cuando hablamos del B25 que es una gama media ¿qué podemos esperar? Bueno aquí es muy importante empezar por todo el compromiso que la marca tiene acerca de esto y es que como mínimo en cualquiera de nuestros dispositivos nosotros garantizamos dos años de actualizaciones este equipo viene con la última actualización de Android y es capaz de soportar las dos próximas que vengan y de ahí en adelante no voy a comprometer pero estoy segura que van a suceder y pues también hace parte de la capacidad misma que tiene el dispositivo en almacenamiento procesamiento y RAM que esas próximas actualizaciones podamos seguir recibiendo Ok y bueno ojalá no pase pero si a uno se le cae se le rompe se le daña ¿cómo es la garantía? y sobre todo ¿en dónde está por así decirlo esa garantía? porque hay fabricantes que dicen se lo lleva a un punto de servicio y allá se lo arreglamos pero ¿qué pasa con la gente que vive lejos de las ciudades principales? Bueno quiero contarte y me da mucha alegría poderlo hacer y es que nosotros a partir del primero de julio de este año lanzamos un beneficio exclusivo para todos los clientes vivos este beneficio se llama BSA y se divide en dos grandes grupos el primero es que cualquier dispositivo tiene hasta 24 meses de garantía directa con nosotros todo el de garantía de garantía si está fuera de Bogotá se gestiona por medio de nuestro call center directo nuestro chat también directamente con la marca ahí nosotros vamos a hacer los procesos logísticos de ser necesario y aquí en Bogotá se recepciona en nuestro propio centro de servicios y se devuelve el otro beneficio adicional que solamente rige para la serie B es decir para el B25 y sus hermanos mayores o para quien de pronto logre adquirir un X80 en el tiempo es que si de pronto el dispositivo se te cae y se rompe la pantalla nosotros durante los tres primeros meses de garantía te la vamos a reparar totalmente gratis quiere decir que si por X o Y se te cayó el dispositivo tuviste un accidente o algo sucedió y la pantalla se rompió vivo corre por todos los gastos durante los tres primeros meses de garantía genial y lo encuentro en todo Colombia esto es en operadores o también en por así decirlo en almacenes de cadena es a nivel es a nivel nacional es a nivel nacional entendiendo que este tipo de garantía no la ofrece no la ofrecemos por haberlo comprado en X o Y cadena no es un beneficio directo con nosotros por eso digo que todo el proceso de contacto y logística se hace a través de nosotros porque somos quienes te vamos a respaldar tanto los 24 meses de garantía como en el caso de la serie VOX la reparación de la pantalla algo bien importante también que tener en cuenta es que estos 24 meses de garantía también cubren los accesorios pero me refiero el dispositivo si lo quiero comprar ¿está en algún operador o solo en almacenes de cadena? están en todos lados nosotros hacemos presencia en todos los operadores que estamos que están hoy por hoy aquí en Colombia y en la mayoría de almacenes de cadena no sé si los pueda nombrar tú me dices no está bien así vale muchas gracias y como dicen por ahí los esperamos en texetera.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!